Uy, pero que paso mis reyes, y si, niveles de poder en Fortnite Si, niveles de poder en Fortnite, pero esta vez lo haremos edición de los jugadores pro hispanos mas conocidos, ok, solo de la comunidad hispana, así que Preparate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla serán a todo jete, todo jete, todo jete, todo jete Porque te voy a explicar rápidamente como va a funcionar, iremos analizando a los jugadores de la lista sin ningún orden especifico Pondremos un nivel de poder en las barritas que estarán acomodados del 1 al 1000 Y explicaré de cada jugador porque le doy ese nivel de poder Es un videazo, acuérdate que es mi opinión, y si no te gusta, no pasa nada, solo me dices fecha, hora y nos vamos y nos partimos la m*** Usa el código marmosa si te gusta el video, y vamos a iniciar para que el calvo no se enoje, ¿verdad que si papá? Estás malo de verdad Bien, primero para entrar en contexto, este sería el nivel de poder de un jugador promedio Es decir, alguien que solo juega públicas y realmente se dedica solo a divertirse Y este de aquí sería el nivel de un tryhard, o sea, alguien que juega arena y oscila por ahí en la liga 5 o 6 Un tryhard normalito Ya con este estándar comencemos de verdad con nuestro primer jugador del día de hoy Fresh, el colombiano, jugador de teclado y miembro actual de TNA Tiene un nivel bastante bueno, ha sacado muy buenos tops en su carrera Pero simplemente no ha podido destacar con jugadas de mega clutch o con placements irreales Es un jugador muy inteligente y pasivo al mero estilo de Alic Obviamente tiene mecánicas de dios, pero me parece que le fallan un poco para ya llegar a un nivel inalcanzable Al igual que encontrar un equipo con el que llegue a lo más alto Por eso le daremos este nivel de poder Unos 550 puntos Pigo es el mejor jugador de Perú Ex-trio de Yelty y Alic, es IGL y recientemente ha bajado bastante su nivel Al punto que lo sacaron prácticamente del trío hispano Pigo tiene muy buenas mecánicas y muy buen entendimiento del mapa Pero su problema radica principalmente en su mentalidad Es un tipo que se tiltea muy muy fácil Y lo peor es que su actitud pone en desequilibrio a todo el equipo Deja de hablar en partidas Ya juega con la mente caliente Y eso no es algo que se busca en un pro player Tiene mucho margen de mejora Y por eso le voy a otorgar este nivel de poder Unos 600 puntos Chris Ux, actual dúo de Yelty Colombiano y miembro de TRNL Últimamente ha mejorado a un nivel brutal Hace unos meses su existencia estaba muy 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 ahí lowkey Pero ahora con el empujón de Yelty El mundo se ha dado cuenta del monstruo que es este cuate Este wey Chris Ux es un frager de dioses Sus mecánicas están a un nivel muy muy profesional sin duda Le falta un poco de IQ Ya que siempre Yelty liderea y a veces en exceso Pero juntos han logrado una buena química Y hay que estarlos viendo porque de ahí solo van a salir cosas buenas Le vamos a dar este nivel de poder 600 puntos Pasamos con Sleek Mexicano, miembro de TNA que vive en la mansión de TNA Y tiene el poder del Seroping Sleek ha sustituido en el trío a Pigot Y al parecer les ha funcionado bastante bien esta última adquisición Sleek es IGL Sus mecánicas pueden mejorar aún mucho Pero su fuerte es su inteligencia Y otra cosa importante es que Sleek sabe muy bien Tener organizado y motivado al equipo Y ahora con su nuevo trío va a adquirir muchísima experiencia Y va a mejorar a una velocidad brutal De eso estoy seguro Así que por eso le otorgo este nivel de poder 650 puntos Superando por poco al de Pigot Estaremos a Rustic Jugador argentino también que siempre siempre está topeando Tiene mecánicas geniales Su mentalidad y sus comps son muy muy agresivas Y a veces no se le entiende mucho con su equipo Pero en todo lo demás trae un nivel increíble Este sería su nivel 650 puntos Hey ¿Ves a estos dos sujetos? Son horrendos ¡Dan SIDA! Pero ahora ve su cambio Del negro cambió a Ozuna Y del pescado cambió al pescado fan ¿Sabes qué hicieron? Fácil Usaron el código marmota en la tienda del Fortnite Así que úsalo Y evoluciona también cabrón Tenemos ahora al mexicano Alish Sin duda uno de los mejores de México Jugador de control con unas mecánicas de Dios Alish es un jugador muy inteligente Juega pasivo pero juega tremendo Sabe justo cuando pelear, cuando no Y su concentración en torneos es bastante impecable Pocas veces ha fallado Y usualmente siempre está topeando y pasándola bien Fichado como pro player por extra Recientemente ganador de Dreamhack A Alish le voy a dar este nivel de poder Un jugador excelente en todos los aspectos Lo poco que le falta mejorar es la mera experiencia Yelty, el alabenchita ¿no? Yelty ha estado topeando y siendo exitoso prácticamente desde el inicio Casi siempre saca buenos placements Tiene mecánicas buenísimas Tiene siempre una gran actitud Ganen o pierdan Siempre va a estar motivando al equipo Y balanceando el competitivo con sus cosas graciosas Su punto fuerte a mi parecer son sus mecánicas de high ping Yelty al jugar con ping alto necesita cambiar totalmente su estrategia Y es fácilmente el mejor jugador del mundo de alto ping Por eso le daré este nivel de poder 800 puntos Pero ojo que no hemos visto a Yelty en su 0 ping Porque de ser así este nivel podría subir bastante Slacks Un jugador que si bien ha estado más metido en la comunidad inglesa No podemos quitarle el hecho de que es mexicano Y en cualquier momento podría formar un trío con los jugadores de esta lista Sin ningún problema Slacks podríamos decir objetivamente Que es actualmente el mejor jugador de Fortnite Pues ganó la última FNCS de East Slacks es tremendamente balanceado Siempre, siempre gana de a huevo en los primeros 10 lugares de su región sin falla Jugador para Luminosity Gaming Mecánicas God Se ha compenetrado excelente con su trío Y en general le daré este nivel de poder 850 puntos El jugador más alto hasta ahora Pasamos de una vez con otro dios griego King El rey de la región Brasil No hay torneo o copa que King no gane Es muy constante Muy dedicado Tiene una excelente mentalidad Miembro actual de FATE Y es tan joven Que realmente su potencial es infinito Eso sí Juega al 0 ping Y además juega en una de las regiones más fáciles de todas Nada comparado con Europa O con East Pero eso no le quita que sea una bestia Y seguramente si llegara a jugar en estas regiones Como pasó en la World Cup Tenga por seguro que va a seguirle rompiendo el ano a prácticamente todos King es literalmente inmejorable Solo podría seguir mejorando si se cambiara de región Pero por lo demás Con su trío Sus mecánicas Y su capacidad de rusheo Que es sin broma La mejor del mundo King es inmejorable Al argentino le daré este nivel de poder 900 puntos Y bueno prácticamente con eso Tenemos a los 10 mejores jugadores A mi opinión De la comunidad hispana Solo para que te des una idea Este sería el nivel de Facepepinito24 Si te gustaron los niveles de poder Y quieres que pronto se hagan más Ya sea de jugadores ingleses De temporadas De lo que pinches quieras bro Pues ahí lo dices ¿no? Síguenos en las redes sociales Use el código marmota No te metas con nadie Para que nadie te lo meta Y ahora sí como bien dice Hasta la próxima Hasta la próxima Y ya será O de nuevo Ofrelo a todos En el chat antero acetan 자 Skypeпервых Son muy malo Y lo sé Pero Pew trail Yo no puedo perder Son muy víctimas No puedes entender Yo Sabes te lo digo hermano Yo soy más ácido que lo que ha sido el baile del sentado Tengo todas las skins guardadas en mi locker Las exclusivas, las OG, las que salieron